hola qué tal amigos soy fabián gonzález autor de los libros tu marca profesional y la marca del emprendedor y estamos en esta nueva serie de entender quiénes somos conocernos un poco más saber de verdad de que estamos hecho y hoy he diseñado un vídeo que está enfocado en la parte del autoliderazgo esa capacidad que tenemos para liderarnos a nosotros mismos si una cosa tenemos que tener las personas con marca propia las personas que quieren crear su propia marca esa capacidad de saberse llevar porque a veces cuando no somos conscientes de que somos nosotros los que tenemos que marcar la pauta en cada cosa que hacemos pues es muy fácil que dejemos cosas relegadas o que otra persona tome decisiones por nosotros así que hoy quiero hablarte de cuatro claves prácticas para desarrollar una actitud de autoliderazgo constantemente pero primero voy a explicarte qué es esto de autoliderarse lo primero entender qué es liderazgo hay un montón de definiciones o sea yo creo que eso es uno de los conceptos o términos que más definiciones tiene pero una que a mí me gusta personalmente es esa definición de que liderar es influencia o sea liderazgo es influencia y esa influencia es la que nos ayuda a nosotros a generar cambios en nuestra vida el liderazgo cuando lo vemos como influencia estamos hablando de influenciar a otras personas pero en este caso cuando hablamos de autoliderazgo es la capacidad que tenemos nosotros de liderarnos y de influenciarnos a nosotros mismos así que hoy quiero hablarte de cuatro autos digamos los cuatro autos del autoliderazgo que nos van a ayudar a tener claridad acerca de cómo influenciarnos a nosotros mismos y el primero tiene que ver con esto con el autoconocimiento saber quiénes somos saber de dónde venimos para dónde vamos el autoconocimiento aunque suene como algo normal algo que todo el mundo debería saber pues en la práctica no es tan así mucha gente por ejemplo anda por ahí sin saber cuál es su talento cuál es su don para que ha venido a este mundo y mucha gente de hecho muere así hay una frase muy bonita me gusta de mark twain decía hay dos momentos importantes en la vida de una persona el primero cuando nace y el segundo cuando descubre el porqué y desafortunadamente mucha gente muere sin saber ese porqué yo te recomiendo que saques tiempo porque una de las cosas que yo he visto que mucha gente a veces falla es que no se conoce a sí misma porque no ha dedicado el tiempo suficiente para hacerlo porque cree que eso le va a llegar un día así como una revelación cuando en realidad tú tienes que sacar deliberadamente tiempo para autoconocerte yo he diseñado un curso se llama es una matriz la matriz de propósito que nos enseña a través de una serie de preguntas identificar cuáles son nuestros dones nuestros talentos nuestras habilidades pero así como para darte una idea yo te invito a que pienses realmente en cuáles son esas cosas que desde niño tú pensaste que podían de pronto marcar la diferencia en el libro tu marca profesional por ejemplo una de las primeras partes de la creación de marca tiene que ver con el autoconocimiento y eso nos ayuda hay una matriz de hecho que tú te puedes hacer y aplicarte a ti mismo es como hacerte una especie de auto mentoring para ti mismo identificar cuáles son nuestros talentos y por qué la importancia de ese autoconocimiento porque toda la estrategia de marca que no haga toda la estrategia de autoliderazgo y de cómo influenciarse a sí mismo tiene que ver con el hecho de saber quién eres cuáles son tus dones y tus talentos tres preguntas prácticas que siempre repito en este concepto tiene que ver con qué es aquello que harías aunque fuera gratis qué es aquello en lo que el tiempo se te pasa volando y qué es aquello que aunque estés cansado te despierta toda la energía si nosotros encontramos a esas tres preguntas una respuesta homogénea pues por ahí hay una pista de por dónde tenemos que arrancar así que chicos autoconocimiento importantísimo conocerse a sí mismo para empezar a trabajar el segundo tiene que ver con la auto motivación y esto sobre todo tiene que ver con la idea de yo siempre lo veo como cambiar nuestro entorno hay unas cosas cuando cuando hablamos de la influencia por ejemplo a veces no somos conscientes de cómo el entorno influencia nuestras vidas y yo una de las cosas que ha descubierto que me ayuda a mí a generar una auto motivación es siempre cambiar mi entorno cambia mi entorno incluso físico en casa con amigos con personas que a veces pueden ser un poco tóxicas en nuestro alrededor y que no nos ayudan a crecer entonces la auto motivación tiene que ver con esto con la idea de que nosotros podamos no solamente cambiar nuestro entorno es decir cambiar la parte externa sino también trabajar la parte interna y yo una de las cosas que me ayuda mucho a generar la auto motivación es esa idea de marcarnos objetivos yo sé que el tema de marcarse objetivos sobre todo ahora cuando normalmente la gente intenta hacer esto como resoluciones de año nuevo a veces está bien visto pero no la mayoría de la gente lo ejecuta de hecho es un tema yo diría que en temas de gestión es de los más trillados que hay todo el mundo habla de eso de objetivos pero por más trillado que esté yo te pido que por favor saques tiempo para marcarte objetivos hay muchas estrategias yo de hecho hay un vídeo que he diseñado que se llama como marcar estrategias target y podría darte una idea de cómo hacerlo pero marcarse objetivos yo creo que es una de las mejores maneras de estar motivado de hecho la palabra motivación en su raíz lo que significa es motivación es motivos para pasar a la acción cuando uno no tiene objetivos uno no tiene motivos para pasar a la acción cuando no tienes objetivos no tienes un norte no tienes claridad así que a marcarse objetivos porque es la manera y cambiar tu entorno porque la manera como desarrollamos esa automotivación muy bien la tercera tiene que ver con esto con la autoestima yo creo que la autoestima es una de las cosas que afecta a mucha gente cuando no se cree lo que hace cuando cree que otro puede hacerlo mejor que él cuando no se ve lo suficientemente capaz de trabajarlo una de las cosas que yo he descubierto para tener una mejor estima de mí mismo es actuar como si como si fuera ya lo que creo que soy esa estrategia de actuar como si ayuda mucho a veces a convencerse a sí mismo porque en principio tú lo que tienes que hacerte es un auto lado de cerebro de saber que eso que tú vas a emprender eso que tú vas a arrancar ese nuevo proyecto esa nueva idea el primero que tiene que estar convencido de ello eres tú y si tú no le das el valor que tú tienes que tener aunque en principio no te lo creas pues va a ser muy difícil arrancar así que hay un vídeo de hecho que desarrollado aparte le puede echar un vistazo claves para aumentar la autoestima pero yo te invito a que por lo menos actúes como si y sepas identificar cuáles son esas cosas que te despiertan como esa energía para que puedas valorarte como persona como profesional como ser humano vale a ver algo más bueno pues simplemente otra cosa que te recomiendo tiene que ver mucho con identificar cuáles son esas creencias que en ese momento te están afectando que no te dejan crecer que te limitan y que necesitas para empezar a crecer porque hay muchas hay muchas creencias que tenemos en nuestra cabeza que nos limitan y no nos dejan pensar y nos tienen lastrados y no nos dejan realmente tener claridad acerca de quiénes somos realmente cuando uno se autoconoce cuando no sabe quién es cuando uno tiene objetivos claros yo creo que uno aprende a quererse a más así que la autoestima fundamental para ese desarrollo y por último uno que me encanta y yo creo que es el más complicado de todos tiene que ver con la auto disciplina esto disciplina suena yo sé un poco a norma suena un poco a una cosa rígida pero yo creo que si no hay disciplina en las cosas que nos proponemos hacer va a ser muy complicado que nosotros avancemos de hecho hay un autor se llama john maxwell él dice que el secreto de cualquier persona que lidere lo que sea está en su agenda diaria y si nuestra agenda diaria no es ese punto de partida para arrancar nuestro día para arrancar nuestra semana créeme entiendo porque los resultados que quizás puedes tener ahora si no hay una agenda diaria no hay control no hay proceso no hay estructura no hay orden y cuando no hay orden el caos lo que hace es prevalecer así que yo te recomiendo incluir dentro de tu vida esta disciplina que te ayuda a controlar tener una agenda hay una agenda en los cursos que hacemos que es la agenda de cuarta generación desarrollada por el doctor stephen kobe que hablamos en profundidad en uno de los cursos que tenemos pero simplemente te invito aunque sea una agenda de papel que tengas ahí claramente cuáles son esos objetivos cuáles son esos planes y que puedas de verdad tener más autodisciplina con las cosas que haces así que hablamos de la automotivación hablamos de la autodisciplina hablamos de la autoestima y hablamos del autoconocimiento como cuatro herramientas prácticas para poder liderar tu vida no es más por el momento te agradezco mucho este vídeo si quieres profundizar sabes que tenemos un curso que se llama justo para esto ha nacido cómo desarrollar tu talento y encontrar tu propósito donde puedes encontrar claves para descubrir tu elemento saber cuál es tu misión y tu visión cuáles son tus principios y valores claves prácticas y un montón de preguntas para poder identificarlo por ti mismo porque esto es de tiempo y necesitas dedicárselo para poder identificarlo así que no es más te dejo muchas gracias por tu tiempo y tu atención vive con pasión vive feliz chao chao hola qué tal te ha gustado este vídeo pues si te ha gustado te invito a que hagas dos cosas la primera que te inscribas ya ya mismo a mi web a mi blog fabián gonzález h puntocom y te suscribas para recibir todas las actualizaciones que estamos enviando semanalmente y la segunda si te ha gustado este vídeo te animo te insto te inspiro a que quieras ya mi curso para esto ha nacido cómo desarrollar tu talento y encontrar tu propósito en ese curso parte de lo que hemos hablado acerca de la matriz de propósito muchas cosas te quiero enseñar una de ellas tiene que ver con descubrir tu elemento cuál es esa cosa que realmente te apasiona definir tu misión y tu pasión definir tus principios y tus valores y además de desarrollar claves prácticas para poner en acción inmediatamente si hoy te está costando a ti encontrar aquello a lo que te apasiona si te está costando definir claramente cuál es esa cosa por la que sientes pasión no pierdas más tu tiempo hace este curso este curso te va a ayudar no solamente a clarificarlo sino a ponerte en acción yo una de las cosas que he vivido en mi vida personal fue esa búsqueda incesante de encontrar un propósito en lo que hacía y una de las maneras en la que he venido desarrollando los últimos 20 años mi vida personal ha sido empezar a trabajar en cada uno de esos temas y básicamente he cogido lo mejor que he aprendido y lo he condensado en una sola información en un solo documento en una serie de vídeos en vídeo curso para que puedas acceder a él de la manera más fácil más tranquila y a tu ritmo así que simplemente te animo a que te apuntes a que te inspire y que de alguna manera puedas ya definir este propósito que siempre que te preguntas para qué nacido pues bueno para que nacido es el curso que quiero simplemente recomendarte es a mi escuela online alrededor de otros muchos cursos que hacen parte de la serie en marca pro y que realmente puedas sacarle todo el provecho que tú necesitas y que quieres no es más te dejo te mando un fuerte abrazo vídeo con pasión vive feliz chao chao